hola 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 ¿cómo estás? ¿cómo ASMR ASMR Bueno, espero que estés muy bien. El día de hoy te traigo un videíto relajante, ok? Han pasado muchas cosas por mi cabeza y la verdad yo necesito hacer este video para poder sentirme bien yo conmigo, ¿me entiendes? Así que bueno, para este video traigo un cafecito porque está lloviendo, automáticamente mereces tomarte un cafecito. Bueno, si tienes ansiedad, no lo hagas. Yo me estoy arriesgando por ti en este video. Bueno, es que se me antojó la verdad. Es cappuccino y esperemos que no me dé ansiedad. Ok, vamos a estar platicando un poquito, poquito, poquito y voy a prender una velita hace mucho, mucho, mucho que no prendo una velita. Así que vamos a prenderla para que nos ayude un poquito. Luego, pues la verdad, ya no he hecho como sesiones de ansiedad. Así que, pues quise hacer hoy, el día de hoy una, porque la neta, mi cabeza anda por dos lados menos en donde debe estar. Y bueno, esta velita, ay, ya se apagó. Te mando mucha buena energía, buena, buena energía para que te relajes o si la estás necesitando en tu vida, en tu mente. Te mando toda la buena energía, la verdad, porque son tiempos raros energéticamente, así lo siento yo. No sé cómo percibas tú estas cosas, pero yo así lo siento. Y bueno, como te cuentes, han pasado muchas cosas. Pero vamos a hablar, y es que las redes ahorita ponen como todo en un escenario como de cosas, metas inalcanzables o difíciles o no sé. O sea, siento que mis estándares ahorita están como muy altos, ¿me entiendes? Yo me siento así y quise grabar este video de esto. Te puedes quedar si te interesa la platiquilla. Y si no, pues puedes ver otro de mis videos, pero bueno, hablo para las personas que conecten con esto, ¿ok? Y es que siento que cada vez es más abrumador la cantidad de gente que hace, pues, videos y así, ¿no? Bueno, no abrumador, sino como más grande se está haciendo la comunidad. Y qué chido, la verdad. Sí, es lo que te gusta, pero muchos de estos no tenemos... No es que nosotros... Obviamente ellos no tienen la culpa de nacer en un espacio, pues, económicamente bueno, etc. Pero han mostrado un lado de la vida que todos queremos tener. El lado bueno, el lado cool de viajes, de dinero, de muchas cosas. Y nos olvidamos de nosotros como personas espiritualmente y energéticamente hablando. Y comparamos los procesos del otro, de la que seguimos en redes, del que seguimos en redes y muchas cosas. Así que resulta abrumador que tal vez tú no estás alcanzando lo mismo que esa persona o al revés. Pero creo que todos, siempre hay dos lados de la moneda. Y es que... En lo personal he conocido mucha gente que no es lo que publica en redes. O no es del todo su vida o del todo su verdad. Siempre hay dos caras. Pero tenemos tan idealizado todo esto. Pues esta nueva manera de hacer ver que tenemos lo mejor o más bonitas cosas que el otro. O mejor vida que el otro. Y no siempre es así. Y la verdad que inconscientemente se ha hecho como una competencia, ¿me entiendes? Y pues es triste porque siento yo que en estos tiempos hay más gente que está desarrollando ansiedad o depresión o lazos por este tema de redes sociales. Y creo que es importante mencionarlo. Yo soy creadora. Y yo siempre me siento como que no estoy al nivel de los otros creadores. Y yo sé que ellos a lo mejor ven eso de mí al revés, ¿no? Y no, o sea, realmente yo soy una persona como súper desesperada. Súper como quiero hacer muchas cosas y a veces no termino haciendo nada porque mi cuerpo, mi estrés, no me da para más. Es como desgastante, ¿no? Estar pensando que debes de tener más éxito que el otro y nos desviamos realmente del camino que cada uno quiere tener. Y creo que a veces cada vez más está mucha gente tomando más terapia por todo el tema de las redes. Y a veces uno dice como, no, ya no voy a estar en redes o así, pero, wey, o sea, es como cosas que te aprendes a adaptar, ¿sabes? Pero ha llegado a un punto en el que se ha hecho como adicción y no puedes como que estar sin mi celular. Y me incluyo, ¿me entiendes? Porque a mí me ha pasado que no puedo estar a veces sin estarle deslizando a mi pantalla viendo TikTok o Instagram o así. Y es triste, wey, es triste verdaderamente ver esta situación porque nos perdemos a veces cosas de afuera. Y entiendo la parte, y es con una parte que me ha costado lidiar, que es que cuando tú te dedicas a eso, en mi caso, yo gano dinero de eso, yo genero. Es difícil dejarlo a un lado, pero sí podemos como ajustar un tiempo determinado para usarlas o para trabajar en ellas. Y todos como que tenemos prisa por tener las metas ya realizadas, por hacer esto, por hacer el otro, por viajar, por esto. Y pues sí, o sea, qué chido, ¿no? Lamentablemente no todos tenemos las mismas oportunidades, pero pues sí podemos avanzar en estas, ¿no? Y nosotros buscando un camino por, por la cuestión de sentirnos como realizados, siento que toda esta parte de sentirnos como útiles, realizados, no sé, viene, influye mucho las redes ahorita. Todos queremos ser exitosos, tener dinero, no sé, pero créanme que enfocarte en lo tuyo mientras estás haciendo otros procesos, no es como el mejor consejo. Te puede servir como para inspirarte, pero al punto de compararte, sí, está muy cañón. Y no sé, a veces como dejar de compararte porque yo lo hago y me estreso mucho por eso. Mi cabeza estos últimos días ha estado echando vueltas y vueltas porque siento que no estoy haciendo nada y creo que más porque soy mamá, ¿sabes? Pero bueno, estas palabras más que nada van para mí y yo sé que quieres hacer muchas cosas y has trabajado mucho y estás haciendo mucho porque lo haces diario, te esfuerzas. Y créeme que todo tu esfuerzo tendrá su recompensa, ten paciencia y trabaja en tu mente para que pequeñas cosas que haces las sientas como un logro, aunque sea la heliadia. Porque si no, te vas a descontrolar y vas a terminar en un caos mental total. Y pues también te lo mando así a ti si te sirve o si lo necesitas. Muchos quieren pues terminar su carrera, muchos quieren entrar a una carrera, ser, no sé, ya ejercer su carrera, ser exitosos en la carrera, pero realmente nos olvidamos mucho de disfrutar el proceso. Sé que hay situaciones agobiantes, en mi caso, ahorita en donde vivo, mi entorno está fatal y me cuesta como aceptarlo porque sé que hay cosas que yo no puedo cambiar del entorno, pero sí puedo alejarme de esto. Y, pero obviamente todo lleno de un proceso, no puede ser como que de la noche a la mañana, you know, pero no sé si me estoy dando a entender, solo quise como venirles a dar una platiquita que de como me siento, como mi cabeza ni siquiera sé si me di a entender porque así como les estoy hablando, así tengo hecha mi cabeza, o sea, totalmente hecha bolas, como dirían por acá. Pero estoy tratando de concentrarme, de no perder los estribos, de no volverme loca porque estoy así a nada. Y bueno, y bueno amigas, pues yo te mando mucha buena energía para ti, para ti, para tu vida, para tus proyectos, para tu familia, para todo aquello que te haga sentir feliz, que puedas hacerlo, que disminuya tu ansiedad, que regules esos pensamientos negativos que yo sé que es muy difícil porque me pasa, pero espero que puedas llegar a conectar con eso que tanto te hace falta. Yo te mando toda mi buena vibra para ti, y que somos humanos, que está bien equivocarnos, pero siempre volver al camino que no sabemos ni cuál es, pero tú sigue adelante, tú sigue adelante, hazlo, y ya el universo se va a encargar de llevarte por donde tiene que llevar. Es difícil confiar, sí, pero bueno, yo espero que te haya gustado este video, aunque sea como para relajarte un rato, tipo podcast, porque ya sabes que en mi podcast hablo de estos temas muy abiertamente, obviamente no en ASMR, y espero que también por allá me puedas seguir. Y bueno, nada, sígueme en mis plataformas, y bueno, esto es todo por el video de hoy, te espero en un siguiente video. Bye. Bye.